Bienvenidos, estamos en La Morada de los Andes, nuestro proyecto inmobiliario en el medio de un enorme viñedo en Vistaflores, que queda en el departamento de Tunuyán, en el Valle de Uco, de la provincia de Mendoza. La Morada de los Andes es un proyecto inmobiliario de sólo 83 lotes, así que muy exclusivo, de lotes entre 2.500 y 5.000 metros cuadrados, pero que queda en el medio del viñedo del fideicomiso de los arbolitos. Entonces vos tenés un loteo de 27 hectáreas, con los servicios comunes ya construidos, ya inaugurados, con lo cual no hay que imaginarse nada. El clubhouse está, la electricidad, el agua, la iluminación, el paisajismo, ya está todo en pleno proceso de desarrollo. Y con la ventaja o el privilegio de que esas 27 hectáreas están enclavadas en una finca de 409 hectáreas. Bueno, acá podemos ver el proyecto de paisajismo de lo que es La Morada de los Andes, que dentro del clubhouse nosotros tenemos dos habitaciones, un departamento y una suite, para que la gente que está construyendo sus casas pueda venir y hospedarse acá mientras las construye, para que la gente que ya tiene su casa e invita amigos a que pasen un tiempo en Mendoza, tenga donde hospedarlos. Empezamos en diciembre de 2006, cerramos la compra de esta propiedad, después de buscar durante un año y medio, estuve caminando mucho en Mendoza para encontrar el lugar indicado, y una vez que encontré este lugar me quedé loco, la verdad es que dije, este es el lugar, esto es un sueño. Los lotes están distribuidos en una línea en forma de U, con una calle central, entonces, ¿esto qué nos permite? Nos permite que cada lote tenga, en la parte trasera, acceso directo al viñedo. Todos los lotes le están dando al viñedo. Todo el beneficio de poder vivir esta vida del vino y de la buena vida y de la buena mesa y tal, y además a 15 minutos de la montaña, en donde uno puede ir a hacer deporte de montaña, montaña, pesca, rafting, ascenso, trekking, etc. Nosotros incluso una vez por año, todos los años, hacemos el cruce gourmet de la cordillera y vamos con gauchos y llevamos un cocinero y algunos chivos, algún cordero, mucho vino, alguna botella escocés, y bueno, estas son experiencias que son únicas, que son irrepetibles, que son auténticas, que a uno le permiten desenchufarse de todo. Como acá estamos en una de las zonas altas del Valle de U, donde el clima es un poco más frío y la amplitud térmica es un poco mayor que en el resto de la provincia, estamos plantando también algunas variedades de lo que es zona fría, estamos plantando Pinot Noir, estamos plantando Chardonnay, estamos plantando algunas otras variedades blancas, como el Vionier, como el Sauvignon Blanc, como el Gewürztraminer. El Pinot Blanc y el Chardonnay, que además nos permiten hacer vino tranquilo, vino espumoso, entonces nos permite tener un poco de versatilidad. Tenemos, por supuesto, Cabernet, que es un clásico, tenemos otras variedades que acá se están dando muy bien y que están realmente teniendo mucho éxito, como el Cabernet Franc, como el Petit Verdot, como el Syrah. Bueno, tenemos en total unas 10 variedades de uvas distintas plantadas, que nos permiten también llegar a muchas bodegas, que alguna bodega se enamora de una variedad, otra se enamora de otra. Nos permiten hacer vinos diferentes, nos permiten estirar aparte un poco y diagramar mejor los plazos de cosecha. Vos sabés que no todas las variedades maduran al mismo tiempo, entonces esto nos permite a nosotros empezar a cosechar en febrero y terminar de cosechar los últimos días de abril. Y bueno, es todo un pequeño rompecabezas que hay que ir armando, pero por suerte estamos muy contentos con los resultados. Hasta ahora.